de regreso con pikmin 4 señores la verdad 11 capítulos sea decir como el 25 26 no sé no sé pero estamos en día 28 de pikmin 4 vamos a la casa de andy cabrón a la casa de andy que es el único lugar que nos queda ahorita para completar el 100% solamente llevamos el 1% así que pues vamos vamos a darle mi rn vamos a darle de hecho estoy jugando ahorita con el control de xenoblade que de hecho utilicé esta para bueno ahorita pero en el vídeo uno de los vídeos ahí de la pocket para grabar y qué chingón se siente un controlcito nuevo y vibra bien perrón en bueno otro vídeo más de pikmin 4 estamos entre comillas en 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 cómo se llama en la última zona que yo creo que lo que estaba pensando pues apenas acabo tengo un poquito de conseguir pikmin blanco y pikmin rosa así que no creo que tan rápido y se acaba el fuego probablemente habrá otra zona con este jefe final o algo así no sé pero hoy vibra mucho este pinche control para todo vibra en bueno hemos llegado señores si no hoy para todo vibra este pinche control porque no sé pero bueno vamos a poner vamos a poner bueno ya saben que por ahí anda el ladronzuelo este dentro la cocinita ya tenemos los para ir vamos a bajar los vamos a bajar los pikmin estos no sé si este compa puede llegar hasta acá arriba algo que como que siento como que me quemé está nublado ahorita aquí en tijuana he andado ahorita en la calle y uno piensa que no se quema pero pero como se llama pero si vive de todas formas te andas quemando acuérdase el loco este no se va a ver un botón me equivoqué loco no no hay nada bueno pensé que con estos podías agarrar podrías agarrar esta carta pero al parecer no no sé qué pueda hacer con eso el perrillo como no me ha visto pues no ha salido a estar molestando a lo mejor hay otro tipo de pikmin loco iba a decir a lo mejor es la puedo agarrar pero en el pastel ahora resulta que la super picante duró un montón no bueno bueno vamos a empezar a sacar de estos vamos a sacar de estos estos vamos a subir vamos a sacar no vamos a crear de hielo no y de yelaje ok tenemos nuestros 80 pikmin es y pues vamos a aquí al patiecillo no ahí viene el pinche perrillo peor loco qué bueno ando viendo qué es lo que voy a hacer realmente es entrar a una cueva o qué rollo que la verdad sí debería porque probablemente me en algo que me sirva vamos a entrar a la cueva la primera prueba el pinche perro y viene ese pinche perro va a entrar a la cueva aquí de una vez mejor vamos a darle con toño piquimines que hagan de todos que vamos a entrar a una que no estaba aquí la cueva aquí está vamos a entrar hasta el refugio del imitador vamos a ver qué tal está recomiendan de estos y ok vamos a llevar lo que recomienda el señor millán motor de refugio del imitador vamos a ver cuántos pisos no primera cueva de la casa de andy la casita de andy mirene que muchas veces la gente que ha estado viendo los vídeos de nuevo agradeciendo que han tenido pues muy buenas muy buenas vistas en lo que es lo normal aquí en el canal como enséñole que nomás llegan como a las 10 20 vistas y esto de piquimín por lo menos llegan a las 50 machín chicharrín no a los deje todos allá ya quería congelar acá y yo creo que este control vibra para todo loco vamos a matar este compa ya saben que de repente también se pone peligrosísimo se pone peligrosísimo el chico del oro ok y déjame ver ambos traigo mucha cuenta que las azules murieron en 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 uno de los vídeos pasados así que prácticamente todos son son niños no vamos a atraer a estos güeyes que más en falta sirve que estos compas pues van escarbando por aquí estos aquí de hielillo pues que vayan y ataque en este pedo no congelen esto destruyan esto andan a islos acuáticos muy bien y hay que empezar a avanzar en la en la cueva del imitador qué bueno está para bajar de piso y pues hay que agarrar todas las frutitas no el túnel está completo entramos por el túnel a ver qué es lo que pasa y aquí está toda mi banda toda mi banda de renepollas ojalá me den aquí ay wey llegó don loco llegó don loquito a ver señores entren de duro y macizo a la frutita pero no se lleven nada porque aquí andan estos locos bueno estos pinches loquillos pero es que de repente tiran burbujazos ajá denle cuello a este compa también denle cuello a ese compa tomben esto y ustedes que andan valiendo winnie que de hecho son los tres que me hacen falta ya traiganse esa pinche naranja la naranja no estoy tratando a pegarle ese compa saben que ese wey si tira buenos trancasos no tiene que sumar el vato quería afilariarnos el compa como bar barrio de tepito como en tepisco lo yo mi rene ok estos pinches blancos que nos mando ahí wey a nadie los mando a andar a ahí como loquitos no wey quiero que los vatos congelen aquí ok quiero que congelen aquí y se traigan el pinche limón ok 7 y vayan y agarren este una vez no y creo que es todo bueno no ya había visto no había visto lo de acá arriba vamos a hacerlo una vez esos pikmin de hielo con la florecita amarilla entonces se ven bien chingones si se ven chidos se ven chidos los pikimines puro pinche mundo pikimin mi rene yo soy mundo pikimin digamos de llamarle al pinche canal mundo pikimin subir puro contenido de pikimin pura chocoaventura de los pikimines ok y pues se supone que ya es todo como que alguien se dio en la madre ahí afuera de la casa loco pero pues ahorita estoy grabando así que por favor no me interrumpan oye me faltaba un tesoro ¿dónde está? ok no lo había visto loco no lo había visto no lo había visto pues no quise lanzarlo no vayan vayan ayúdenle y pues con eso habremos el otro pinche terminado este piso ahí lo otro también ya lo agarró hemos terminado el primer piso de esta cueveciña aquí ya llevamos nueve minutos de reni no hemos hecho ni pit ni pit pero bueno vamos a terminar ahí y bueno empezamos a confirmar que no queda ningún tesoro ¿verdad? reservas para el invierno dice ok vamos a continuar siguiente piso por favor mi rene polla en el refugio del imitador ok son cuatro pisos en este probablemente haber más tesoros son tres de dieciséis y si hay personas a las cuales debemos rescatar loco que ahorita vuelvo a pura pinche planta loco ahora si vuelvo a pinche pigmin recogiendo unas pinches plantas y me quedó todo el olor allá me quedó todo el olor loco bueno este por lo menos se trae ahí oigan señores vengan aquí entrenle duro y tupido aquí hay unos cuantos pigmin más vamos sacando oh ya andan los venenosos de truchas con don veneno que realmente este wey es así no este wey no hay que lanzarle pigmin porque si no dejan ahí el venenillo y si nos oh no wey porque salieron estos cabrones porque salieron estos perros bueno me quitan las florecitas que apenas acababa de conseguir bueno ahí están a ver entrenle entrenle duro y tupido no ok ok porque estos compas como cagan la banana verdad esas pinches pinches arañillas ok esas pájara realmente no sé si me funcione activar el switch si si me conviene bueno lo que la parte esa de arriba me falta aquella oh pero si pero vale Winnie la la otra hay que dar la vuelta de todas formas bueno dejen de matar ese pescadillo porque si no van a andar matando los pigmin ahorita van a andar agüilla y nos llevamos todo 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 este oro todo el dinerillo todo el billetillo y pues también vamos viendo como le hacemos para subir a la parte de arriba mi perro enepolla el el apestoso aplanta aplanta vuelo a planta René yo también René vuelo a planta bueno ahí hay un control de Nes colgado un control de Nes y un volvón ok para sacar más pigmin blancos vamos a sacar más pigmin blancos que bueno el pedo es que quisiera quisiera agarrar los que son hoja para no desperdiciar las las florecines pero bueno creo que de arriba me lo voy a pelar así que mejor de una vez vamos sacando a esas plantitas ¿no? a meter a todos los que andan valiendo Winnie mientras sacamos estos pigmin blancos ¿no? los chidos de los chidos ahí viene toda la pinche bandera oye hay un huevillo allá para para hacerlos florecita que vamos para acá arriba no sé a dónde me lleve canijo probablemente me lleve a otro mundo bueno me lleva a esta parte que que no hay pedillo por eso yo lo voy a hacer a toda la vuelta y yo también voy a dar toda la vuelta hubiera mandado al perrillo a que activara los switches se cayeron los pigmin de hielo bueno que los de hielo pues no les pasa nada caiganle compas ustedes no se caigan aunque no se caigan los blancos esos son los que ahorita importan son los que más importan ahorita esos compitos blancos ok y a ver pinche puchi uy pero ocupo ocupo al al puchi que vaya a la base aquí se va la base alternamos paramos activamos el switch volvemos a alternar y ya estamos listos para para pelear ok murió mi compita el bulbo venenoso hay el control de nes que chido que volvieron a poner así como cositas ahora si que de nuestro mundo cositas nostálgicas verdad vamos a alternar de nuevo a veces me quedan atrapados unos pinches pigments si quedan separados que creo que igual es el último tesoro así que no hay tanto problema hay tanto pedo así que vamos yendo de una vez a la puerta les digo porque en el 3 nomas pusieron puras frutas en el 2 donde tenían cositas del mundo real y en el primero pues obviamente eran nomas las piezas de la nave de Olimar no había otras cosas ok omitimos y avanzamos porque seguimos en el refugio delimitador vamos en a la mitad de la hueveciña yo creo que en este video vamos a andar en la cueva y en el siguiente andaremos explorando un poco más la superficie porque creo que no he encontrado alguna otra cueva verdad ya tengo puesta tarjetita aquí aprovechando el tiempo aprovechando el tiempo en los tiempos de carga vamos abriendo aquí unas tarjetas que compré unas tarjetas a ver mapa uy zona grande zona peligrosa y zona de caídas zona con arañitas zona acuática esos pinches de araña zona acuática parecían que podían ser venenosas ¿no? pero no íbamos matando todas las arañas esas porque luego ven a alguien con alguna otra cosa y se la roban se la ponen de sombrero se la ponen de sombrero más ay cabrón ay cabrón oh murieron ahogados creo que murieron ahogados no sé qué le pasó a uno blanco no estoy seguro loco qué le pasó quién sabe quién sabe creo que sí ahogado porque me la ando como si anduviera con puros azules ¿no? como loco oh ya vieron que hay como una babosa pero ahora de veneno va a haber mucho veneno el día de hoy vamos a a lanzar unos unos de hielo que de hielo todos son de hielo todos son ¿cómo se llama? pura flor loco ni pedo pero ocupo vamos de veneno y más porque se nos murió ahorita uno ahogado se ahogó las penas mi compa eso que ya es bien tóxico y el vato se ahogó vamos a traer los de veneno porque los vamos a ocupar por aquí ese elevador está en mi contra pero una vez vamos tumbando también esto no sé por qué esta parte así de los elevadores y ese pedo me recuerda al xenoblade cuando va entrando a meconis es cuando está eso ¿no? vamos a tumbar este venenillo mucho mucho veneno mi RN para eso los rositos están es que yo no sé por qué los rositos digo los rositos los blancos y los gorditos no los pusieron en el 3 era para que también le pusieran pues a todas estas mecánicas ok pinocho pinocho uy hijo de puta ese bueno es el pinocho volador y luego está el pensé bueno sí pensé que nomás podía mover la base ahí pero pero está también el lanzapiedras loco así que pónganse truchas porque este piso ya se puso peligroso esas son las últimas cuevas del último nivel mi RN estos no se andan con mamadillas no se andan con mamadillas estos compas ok tumbamos este ahora vamos a tumbar veneno y ahorita tumbamos al de las piedras primero vamos a tumbar todo esto ¿no? todo esto lo tumbamos y al de las piedras ahorita le damos el perrillo está atrapadiño así que no puede venir bueno vamos a darle en su mouser al de las piedras loco solo que vamos a darle con puros pinches pigmin azules porque el compa es panochudo quería ver si me lanzaba una una piedriña y le da al compa este es que el gusano rojo ahora hay que te siguen las piedras ¿no? a ver si le da muy bien excelente como siempre aplicando el truco muy bien entonces lo matamos y ahí está y ahí está el compa muerto déjame ver si puedo mover la base aquí movemos la base siña y pues aquí ya no tienen que andar no tienen que andarla perreando estos compas ¿no? también lo que no voy a usar el botón para traer de nuevo a perrini vamos a traer este pedo y vamos a buscar nosotros el botón ¿dónde está? ¿dónde se activa y dónde se desee? ok ahí ahí es déjenme por lo menos tumbar ese pedo vamos tumbando eso y vamos llevando estos compas a quitar las barritas ¿no? muy muy bien muy bien ok hay unas uvas allá arriba ¿y cómo llego a las uvas? ¿cómo llego a las uvas compa? la verdad no lo sé no sé cómo llego a las uvas vamos a entrar de estos más de hielo más de hielo porque tenemos que traemos un montón pues fueron los que me dieron en esta cueva ¿no? estos de hielo prácticamente ok vamos a ver nos piden pero están en problema están muriendo ¿qué pedo? ah es que este es de hielo este es de hielo no puede y no puede venir ok este imagina es para cambiar el curso de los el curso de los vientos se me sube la cabeza bueno me van a faltar que vengan para acá que vengan para acá los azules porque si no no van a poder aquí solamente los azules son los que pueden ayudarme a llevar cosas ok azulillos vayan azulillos ok esta es la otra base ok vamos para acá está un rompecabezas que la lleven los azules y los azules aquí se van a quedar atrapados el grupo va a pinche ochi uy pero ochi y pero ochi no puede ochi no puede porque perrillo no puede porque no puede escalar esa parte loco pinche perrillo entonces perrillo perrillo que un poquito te vayas perrillo puede llegar aquí ah si pero no se para que lo traería para acá pinche perrillo loco entonces ocupo este compa ah creo que puedo cambiarlo ahí ve nope nope y nope nope y nope y como lo voy a hacer ahí ah bueno si me alcanzaba a mi loco es lo que quería saber y bueno vamos con este güey que trae todos los pigments vamos a esta zona con el pinche perrillo con el perrillo que más nos queda perrillo ya nada perrillo ya nada dice el buen perrillo este dice que vaya atrapado no sabe que hacer no sabe que hacer este compa este lo cambiamos y oh es el que está arriba loco si es cierto es el que está arriba y como llegamos a esta zona ah si como como llegamos está buena bueno te ocupo al perrito obviamente no te ocupo al perrillo obviamente porque ya no voy a poder soltar esa parte así que perrito véngase están tan ingeniosos esos niveles no es cualquier cosita no es moco de pavo como dirían por ahí no sé si estaba la plataforma se acaba de ir se acaba de ir la plataforma ahorita que regrese se arma me voy a poner a jugar con la con el aire suco no era para que esperé también estuviera la florecita en la colita ok y usamos todos los pigmin que hacen falta y con eso se arma no con eso se arma ya simplemente me hace falta pues volver a la zona prometida escalar aquí y cambiar el curso de esto para llegar acá en lo que estos compas llevan la uva verdad que ir a decir a mover la nave para que no estuvieran yendo hasta el otro lado hay como vibras de pinche controlo con vibras y machin chicharrín pero bueno no vamos a esperar eso no vamos a esperar eso que terminen y se armaron de 150 tesoros toda la pinche uva ok tenemos ya serie completada papá serie completada terminamos y el vato donaldo trompa se empezó a bailar bien empezó a entrar un pasito bueno último piso de esta cueva cuatro tesoros y me falta un rescate probablemente haber un jefe aquí o algo así porque no hemos rescatado a nadie wow wow casi vamos a 20 mil y si es una zona bueno es el limitador grandecillo el compilla ay ay me comí un chingo de pigments comió demasiados pigments el compa se le entra duro a los pigments ok y que hay que irle tumbando todas esas cositas no vamos antes ya pim pum 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 gute todosció ож surgante señores Súbanse, ya le tumbamos Pues una buena cantidad de vida Tira tu trancazo Compatira lengüetazo, mato cinco, ¿verdad? Cinco pymes de un lengüetazo Estoy esperando a que el vato A que el vato se ponga loquillo Déjenme acá Le doy porque si no Los agarro porque si no me los van a matar A todos Y no queremos que mueran los pymes El día de hoy, René Ahí está, era congelado el, compa Como te la viño Se alcanzó a Se alcanzó a comerse Su diamante Creo que te ponen los tarrones ahí Para que Sepas que tienes que taclearlo Para que sepas que tienes que estarlo tacleando Y así le ganas A ver, vamos a ver qué más ¿Qué puede haber aquí? Bueno, nada más es una Una piaseciña Punga su madre Vámonos A ver si No, no No van a alcanzar No van a alcanzar Porque los pibes se quedaron pegándole a él En vez de pegarle a Ahí está Le pegaron mucho también Aguas con el lengüetazo Y aguas de nuevo Con el trancazo Hasta congeladillo el vato Y creo que con ese Le ganamos, ¿no? Ah, no, güey El vato Todavía aguantó, René A ver si no agarro pymes ahí Bueno, mató a cinco Con el primer lengüetazo Que dio Que no sabía Que hacía Bueno, sí sabía Porque es una versión grande De Del enemigo Le hubieran puesto otro color Para que perdida Se viera diferente Le hubieran puesto otro color A este compa Pero no decidieron dejarlo igual Solamente Pues gigante Vamos a agarrar todo lo que hay por aquí Dejaron muchísimo Muchísimo Ahora, ¿verdad? Bueno, acabamos con la La delimitador Y ahí está el El frondoso El apestoso El apestoso Que pues nos hacía falta En esta cueva No se tardó Nos tardamos En esta cueveciña Larguilla No fue moco de pavo Como dirían algunos Estuvo Un poco Complicadilla ¿No? Compran la información Enfrodante Aunque pues ya saben que no Y tengo pastillas Suficientes, ¿no? Porque en los episodios Pasados Pues Anduvimos en la noche Bueno, se acabó Todo aquí el pedo Vamos a poner a Este wey A que cargue Y que los pigmen Pues Le entren duro Y tupido Al Al Pinche néctar Vamos, señores Escapamos de esta cueva La delimitador El video está llegando A su fin Completamos Al Cien por cien Tencillo Según yo Vamos a ver Vamos a ver Frondante Uno 2017 Y si perdimos Unos pigmen Uno amarillo Creo que murió Y Hoy tres Tres de hielo Ay, se comió dos de Con razón le bajamos la vida Al principio, ¿verdad? Se comió dos de veneno, loco Son los que menos quiero perder Y son los primeros Que se están yendo Al otro mundo Valió Winnie Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Déjenme sus comentarios Y suscríbanse para más En el siguiente episodio Andaremos aquí en la SuperSisi Explorando la casa de Andy Así que Pues los deja Su compa El René Pollas Nos vemos En el siguiente En el siguiente video Que ay, como tarda en cargar El pinche juego Pinche juego Y sus tardanzas, loco Y si, fíjate Todavía Si Ronaldo Trumpa Anda bien bronceado ¿Verdad? Anda bien bronceadillo Bueno Vámonos Chau chau ¿Verdad? ¿Verdad?